Se ha corrido el rumor de que Irina Baeva y Graviel Soto sostiene un romance en secreto, sin embargo, ambos actores han negado cualquier relación amorosa, confesando que solo tienen una amistad, pero ahora han filtrado una razón que los mantienen más unidos que nunca. Desde hace tiempo se ha especulado que la actriz Irina Baeva fue la manzana de la discordia entre Graviel Soto y Geraldine Bazán, quien fue su esposa durante 10 años. Varios medios de espectáculos han publicado fotografías que señalan un supuesto romance entre Soto y Baeva, sin embargo, los actores niegan tales afirmaciones y al parecer encontraron la cuartada perfecta. Gracias a la obra de teatro, porque los hombres aman a las cabronas, proyecto en el que trabajan Soto y Baeva, ahora, la pareja puede justificar el tiempo que pasan juntos. Desde el pasado 22 de febrero, Irina Baeva y Graviel Soto recorren diversas ciudades mexicanas para cumplir con su gira teatral. Nada menos que 24 horas al día y 7 días a la semana es el tiempo que tendrán que pasar juntos los próximos meses. Es así como la pareja ya no tiene ningún problema en ser fotografiada, ya que tendría la excusa del trabajo. Ahora, después de cada una de sus presentaciones en las diferentes ciudades de México, la actriz, de 25 años, suele publicar una foto que muestra al elenco de la obra frente a los aplausos del público. Este fin de semana, a través de Instagram Baeva compartió una imagen para agradecer al público de Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias!